hola y bienvenidos fans de leviagames, soy leviato y estamos aquí en javen continuando donde lo dejamos estamos en este nuevo episodio creo que episodio 7 hoy es un poco de mañana así que no cuestionéis mi voz vamos a continuar porque me quedan pocos días para pasarme este juego porque se va a salir del game pass y si sale game pass como una mierda así que me lo tengo que pasar esto no a ver dónde va ese hilo hay que encontrar un hilo que me que me lleve aquí no que no 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 puedo ir desde o sea no puedo subir a mira espera así que puedo hacer eso a ver qué tiene mejor tiene onda si tiene donde solamente se mía de onda a paz anda que me puedo curar en cualquier momento qué me da esto hoy mira dejamos un super rastro el estilo de onda me permite volar o algo así es solo estético es de color verde no entiendo ahora veíamos verde ya está porque soltamos un hilo de onda esto es todo bueno vale ok lo que tú lo que tú quieras ok madame esto tanto lío con los con los carbúnculos eso señor una burra de bicharlos de estos cada uno te da un color o qué coño aquí no se puede subir pensaba que sería aquí arriba o sea te cae en una manera de pasar este puede ser no 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 cae vamos a fingir que no has dicho eso vale no doubt about it the apiary went to the all out with this call is a have you ever seen such a large bitch at yeah i used to know someone who had one like this on his roof terrace wasn't you oh no ours wasn't that big 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 ours was not that big oh yeah tiny do you think this one still works this should allow us to get in touch with the arena don't you think intentan hablar con la madre de de ella pero me parece la peor idea no o sea o sea o sea o sea o sea la madre trabaja para ah mira la de color verde ah se ha vuelto joder una basura no para qué coño vale el el flujo de onda verde aparte de aparte de para nada o sea no vale para nada el hilo de onda verde aquí hay una casa o algo para abrir o estoy haciendo el primo no hay nada no me da oxido dame oxido necesito oxido para vivir pero bruto no bruto no me vale no no vale a veces con más daño con esto ¿eh? este día este día está listo sí tu turno estoy en el uno de la cuidado está protegido oh que desgraciado oh en serio no no sé si le hacen daño más tiene que ser solo después de los ataques está un poco alto el volumen o no sé yo lo voy a hablar yo más alto pero bueno no tengo la voz hoy esto significa que si subo subiendo no es volver a la verde o la verde solo vuelve cuando cazo a los desgraciados me parece que vaya a volver a la verde ah yo pensaba que esto me subía vamos a ver que vale mira hay un helicóptero de esos ah Alguien va a hacer algo En serio Tío, por favor, puedes darle al que está debilitado Vale, otra cosa Queda Valdron aquí, ¿no? Y ahí hay otro Bueno, aquí le está curado ¿Dónde está? Me lo he dejado Estos dos se defienden, los dos ¿En serio se le ha ido? ¿Esto se le iba si le ayudabas a algo? Le queda como un nivel por subir, ¿no? Solamente Pero no queda mucho ¿Cómo he dicho? ¿De full islet? ¿Esto es para subir? Es que parece que sí, pero luego no tuercen No esté a la baja Esto me va a mandar a tomar por culo Al menos esto también te da un poco de visión por encima ¿Dónde está todo? ¡Sucho un niño! ¡Esto fue el último! ¿Estás siguiendo? ¡Sí, sí! ¡Ya va! ¡Ya no! ¡Ya tú! ¡Vas primero por un cambio! ¡Ok! Helicop y... Supongo que puede ir por aquí ¿Estás viendo algo ahora? Nada Es todo negro ¿Y ahora? Ah, hay un poco de ruido ¿Y ahora? Un ruido y algunos pasos ¿Y ahora? Now it just skips No Agu Oh, ¿qué haces justo? Yo respiré. Entonces, las manos de todo. Creo que la imagen se quedó más claro. Ok, creo que todo está bien para ir. ¿Estás listo? No. Pero esperar no va a hacer cosas más fácil. Así que vamos a salir de esto. Irina, ¿estás escuchando? ¿Mamma? ¿Tú? ¿Es tú? Sí, yo y Kay. Hola. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estamos en SORCE, y... No. ¿Te hiciste realmente a SORCE? Pero... No supongo que lo sabe. No supongo que lo sabe. Es aún más peor que pensé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es peor? ¿Puedes decirme qué está pasando? ¿Estás bien? Después de que has desaparecido, el Consejo publicó una noticia de acción sobre ti. Es una idea mal. La gente comenzó a imaginar cosas. Que podrías conseguir que te salen de la radar de los apiarios. Que podrías comenzar una nueva vida juntos en el espacio. En contra las decisiones del matchmaker. ¿Y? Eso es bastante correcto. Eso es el problema. Ustedes también se han convertido un símbolo. Las personas están hablando de seguir su liderazgo. El Consejo no puede permitir que esto suceda. Y luego, hay un símbolo que viene de un planeta abandonado. Escucha, necesitas volver a la casa de pronto. Yo puedo arreglar todo esto. Yo puedo arreglar el señor Osius. ¿Qué? ¿Por qué el señor Osius? Porque él es fúreo. ¿Qué esperabas? No entiendo. No me digas que no eres consciente. ¿S consciente de qué? Hay muchas cosas que no nos conocen. Aquí es un ejemplo. La Source fue colonizado. Sí, eso es otro problema. No deberías ver eso. ¿Qué, exactamente? ¿Qué has visto? Quita de arreglar. ¿Qué pasó en la Source? ¿Por qué no se conocen de lo que había hecho en esta colonia? ¿Por qué no se ha desertado? ¿Por qué no se ha desertado? No es así. Ajá. Pero sí. Escribiendo, eso es todo. Exxanova había acabado de trabajar como un nuevo poder experimento. Es un ejemplo que se extractó el cuerpo directamente de la base del planeta. Entonces, el flujo fue condensado para hacer el transporte más fácil. Oh, eso parece peligroso. Y luego? ¿Y lo que he dicho era la explosión? El tanque de capacitor empezó a desarrollar un cajón. El flujo se convirtió inestable, lo que provocó una reacción de reacción en el core, y... ¿Habías? Espera. ¿Habías precipitado la explosión de un planeta entero solo para un flujo? Es una cadena de eventos infortunados, que... ¿Y las personas? Las personas que vivían y trabajaban en Source. ¿Qué pasó con ellos? La mayoría de ellos fueron evacuados, pero algunas no eran tan suerte. Me gustaría darles más detalles, pero no tienes mucho tiempo. El cáncer ha decidido hacer un ejemplo. Si puedes explotar una planta química, cuando trabajas a nivel planta química, puedes explotar un planeta cuando trabajas a nivel planetario. No. 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 Todo es ya normal. Todo es ya normal. Me encanta a Kay, y Kay me encanta. Nosotros juntos. Eso es normal. Pero no eres las dos únicas en este universo. Pienes sobre los otros. Pienes sobre la larga. El combate no ser el mejor sistema, pero es lo menos malo que encontramos. ¿Quieres volver a los días de la marca? Recrear las inigualidades que los adultos han trabajado tan difícil para cerrar. No. 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 No creo que desbloquee nuevas acciones de diálogo ni nada de eso. Ya está, o sea, no habéis logrado nada Pero no No hemos sacado nada aquí, o sea que hay que continuar para abajo No está llegando con el consul, pero todavía no entiendo cómo esto es algo de su negocio. Yo, yo, yo creo que lo sé. ¿Oh, sí? ¿Promieras que no te vas a llorar? ¿Qué? ¿Por qué te vas a llorar? Es sobre el hombre con quien estaba llorando. ¿Quién le importa a ese hombre, pero? Sí, uh, uh, quiero decir... Hold on. ¿Estás diciendo que Oseus es tu partner? Um... ¿Oseus? ¡Oseus! ¡Bloodhole en chief! ¡The very one! ¿Y tú estás diciendo que ahora? ¿Por qué? ¿Por qué le importa? Tú dices que no te importa quién era mi amigo. Porque pensé que era una persona random. No una de las personas más influyentes y demente en la apiaria. ¿Tienes nunca considerado que podría encontrar este tibet ser importante? Estaba miedo de que cambiara tu mente si te dijiste. Podría haber cambiado mi mente? Sí. Llegar la apiaria es una cosa. Pero el señor Oseus es un maniac. ¿Cai? ¿Cai? ¿Cai es subnormal? ¿Cai? 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 ¿Eres retrasado mental, eh? ¿Pero tontísimo? O sea, mami mía. O sea, pero... Pero... ¿Pero eres lo peor que hay, Kai? No tienes ni... Ni dizca razón. No quiero decidir ninguna... Es... Es la peor decisión. O sea, no. No tienes razón, Kai. Tienes cero de razón. Porque soy el que estaba siendo abierto con un psicopata. ¡Sí! No, Kai O sea, bueno, no sé No sé por qué te interesa O sea, es que Kai no tiene razón, ¿eh? O sea, el golpe bajo no Sabía que teníamos que ver una pelea, pero veamos si esto es real o no No sé si la pelea tiene efecto, de verdad Joder, tío Pero es que Kai, por favor Es que no No entiendo que se han calentado Pero es que Kai no tiene ni pizca de razón No sabía que daríamos una pelea Eso estaba clarísimo A ver, la pregunta es ¿Esto tiene efecto real? ¿Ahora voy a salir solo con Kai? O se van a reconciliar Qué incómodo tiene que ser Moverse por la nave ahora A ver ¿Estás solo? No se está escondiendo ¿Qué tonto eres, Kai? Es que no entiendo ¿Por qué te importa? No, no, en serio Mira, estás solo De verdad No quiero hacer nada Te quiero buscarla, claro No tienes razón, Kai Pide perdón Eh, te llevas solo Vale, vale, bien Bien, bien, bien Me vale, me vale No tengo inventario Tampoco Se la ha llevado todo No entiendes a mí, ¿verdad? Eso está bien El patato ese no lo he vuelto a usar Esto es una locura Esto es una locura O sea Ah, coño Si esto está aquí Oye, ¿me puedes seguir? Es que luego se me va a olvidar ¿Me sigue? Sí Si no hago esto luego se me va a olvidar Ah, esto es una locura Esto es una de las islas He que ir de un lado a otro Buscándolo aleatorio A lo mejor está en cualquier sitio Aleatorio Una vez has buscado En tres o cuatro islas No creo que esperen Que la busques de verdad O sí Hola Venga, déjame callar Espero que no tengan que reconciliarse A medida de una salvación Tira en base a que de verdad Se sienten mal Y se pelea de inversa Al final ocurrió lo que dije Que se pelearían Y llevaría solo uno O sea, un ratillo y tal Pero está bien Hostia, el patato otra vez ¿Tú? Esto no es divertido Estoy preocupado Si estás tratando de hacerme sentir culpable Bueno Bueno Estás ganando ¿Dónde estás tú? Cuando estés de casa En el medio de la noche En la apiaria Haciste así Para venir y me acompañar Pero ahora No tienes a nadie Para ir A nadie Para hablar Sin ella Y veréis Que es imposible Ah, el video ¿En serio? Ah, vale Se va solo Imagino Ha vuelto a aparecer Oxido Lo había limpiado todo ¿Verdad? O sea Porque es otra isla Se ha roto esto Que había un puente Ah, se ha cortado la isla en dos Se ha roto la isla De que venía a por mí Joder Pero no podía ir a casa Y todavía estaba Y estaba triste Y estaba triste Y estaba desgraciada Y estaba miedo De tu reacción Si sabías que vine aquí Así que Solo quedé ahí Criando Y justo cuando mis pies Empezaron a durar De estar Y mis ojos Empezaron a durar De gritar Que exagerado No sé Boom, badabum No, eso es lo típico que dices Cada día te vuelves a enamorar De tu pareja Ahora mismo te amo Un poco más Y ahora un poco más ¿Eh? Tenemos que volver Asegurarnos Porque no sé Qué hacer Con todo este amor Ese idiota ¿Puedes caminar? Creo que puedo Ok Great Yo le diré A Marta Es que la voy a ver Lo mismo Vamos a encontrar Un camino De la cruz Y eventualmente Y si no hay Un camino Entonces Vamos a hacer Una Ok No veo ningún puente El camino Puede hablar No tenía ni idea Que manera Debo ir ¿Qué mierda? No os queríais Ya Pero si os veis Desde aquí ¿Qué cojones? No puedo coger El caps ahora Así que puedo A ver si que tengo Un inventario hay que irse, hay que seguir avanzando se ha roto esto no esta vez tan lejos esto no es siguiendo el borde bueno no sé no creo vamos a ver, vamos a ver atrás a ver si hay una manera de ir por allí no quiero pelear contra nada, si pelear contra algo me revientan eh, vale, ahí sí que hay una dirección para ir hacia allá ah, no, vale, pero está al otro lado vale, 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 no se puede entonces o sea, está al otro lado la conexión te marca que es el segmento bueno, no lo sé no sé, voy a seguir el borde, el borde derecho y cuando les tengamos no puedo, no puedo me coge y me funa si quiere ya revisaremos estos continentes ah, está aquí joder no, no, es este, este se aleja no, este se baja vale, este este me deja aquí ah, vale, por aquí ay, no, no, no es ninguno no, no me dejan subir este este va a ser no sí sí sí, esto va a ser esto va a ser esto va a ser todo ya a ver un momento esto mira una cosa no debe ser que a ver espera, espera, espera espera ah, vale está, que está abrir sin luz en serio no vale porque no tengo a Kai ah, sí se fue a cargar me voy a follar en el suelo en cuanto os encontráis como mínimo ay, mira cuántas islas que luego todo esto lo tengo que limpiar ay, hombre no, no, no me está persiguiendo un monstruo gigante no, no mides puertas eso es lo que yo solo pensé sobre comer estoy terminada jeje esto luego habrá que revisarlo bien no voy a ir sola no voy a ir sola vale, por ahí ahí está qué bonito no voy a ir sola 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 no lo Ok, añadiendo esto a las reglas de nesta, quien intenta elegir una lucha, tendrá que pasar a mí. ¿Ahora si es yo? No, eres mi favorito. Sabes que puedes hacer nada. Sabes, cuando estaba ahí, pensé algo. No sé si van a seguir enviando drones. No sé si podemos vivir aquí. No sé si acabamos en la parte de una crevasse una mañana. Me van a obligar a cortar la partida para empezar otra cosa. Pero bueno, están antes de tiempo, si ahora me jodas. No, no me hagas volver. Qué desgraciados. No, no, no lo he intentado. Estaba buscándote. Eso es lo que te digo. Vale, vamos para allá. ¿Esta es? Ah, no. Bueno, esta tenía otra cosa. ¿Debo abrirla o te deberías? No, no, no te puedo abrir las toallas después. ¡Vas a agarrar de todos los libros! ¡Ostras, no hay otro idioma! ¿Tienes escuchado de un libro titulado Oof, Glisten, Tar? No. No, este es el que aquí se llama... Gorgennamuld Flermglyphen ¿Qué significa Flermglyphen? Oh, tengo Flermglyphen Ostrusy aquí Debe ser un sequel Por favor no me diga que todos los libros de esta biblioteca están escritas en este idioma extraño Estoy a la que lloraré Ah, tengo una con imágenes No me has jugado al juego de mesa Primer aviso Eres un camasuta, en serio Antología erótica ilustrada La madre que me parió En serio esto, yo quiero jugar al juego de mesa Osea, no, no utilicéis esto No quiero que uséis eso Yo quiero que uséis el juego de mesa Me digo en serio, eh Yo quiero jugar al juego de mesa Pero está bien Pero un juego de mesa con todas sus expansiones Con todas las expansiones venía, eh Eso es otro nivel No sé de nuevo para que vale esto Vale la semilla, pero... No sé de nuevo para que vale esto Sí Sí Eso es lo que quería mostrarles ¿Lo entiendes de esto? No ¿Y qué es esto? No idea No hay botón, no lever No hay nada No hay botón, no lever No hay nada 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 Vaya Un poco típico Hostia, ¿debo jugar al Titanfall 2? Eso en un directo me lo hago En este puente de diciembre el Titanfall 2 me lo hago en un directo, hostia Estoy agarrada, ¿no? Me van a reventar Ah, aquí ocurrió el centro de la explosión Oh, sí Obviamente Estoy solo diciendo eso Pero realmente no necesito A lo mejor Tengo una hipótesis Lo que sea que vale Por favor, me diga Ok Entonces... ¿Sabes cómo los planetas son... ...entonces? Un... Un gran flujo de flujo Con la crema alrededor Eso es Irina dijo que la planta estaba produciendo flujo directamente a la flujo Y que estaba condensando en una estación solid para facilitar transporte Entonces... Eso sería el rost No... En realidad, estoy pensando en algo más Lo que sea Lo que sea Algo que sea Algo que se fue Y que en vez de condensar normalmente El flujo se degradó en rost Y que esta... Degración Se propagaría en el camino de la paredes Y en el core Ok, no necesito usar las frujas cada vez Es decir Me Entonces... Es decir Es decir Que la flujo Que se expandió Aparecida geysers volcanoes whatever okay that makes sense which leads me to my second question why do you have the key to this thing around your neck if I knew he's quite out and almost be out what was that you picked up I'm trying to figure it out it looks like rust but it's a lot heavier and slicker let me see hey it's kind of warm too weird huh do you think that's what they were making the ultra concentrate line con esto por favor yes possibly I need some time to analyze it in the nest no volváis al nido esto se puede tocar es como ice crystal no se yo si esto lo he rincinado bien eh pero bueno si el juego dice que si bien me quedan mil mierdas por mirar estoy por limpiar los planetas fuera de cámaras no no en broma prometed de limpiarlo o sea es como muy satisfactorio pero un poco de coñazo a ver queda el monstruo aquel más allá y luego volvemos ah porque tenemos porque tenemos porque tenemos hambre como tenemos hambre como tenemos hambre nuestros combos son más complicados curioso no es que ir a comer entonces en este islote había por aquí para descansar aún no está limpio cuantas bichas estas si un montón lo cual tiene sentido porque la primera vez que vemos una manada de algo es que me da miedo que aquí no quede óxido en realidad y solo sea lo de dentro pero es que lo de dentro tampoco lo puedo limpiar me parece al menos pero sigue ahí sigue habiendo óxido técnicamente aquí no hay nada aquí no hay nada, eso había un combate por abajo no parece que sea nada, ¿sabes? aquí quedará seguro esto me va a subir a algún lado, ya verás es increíble, realmente se siente como si estás volviendo bueno, técnicamente esta es una buena ¿qué tal si tomamos un vistazo? ¡Key! ¡Mira esto! ¡Ugh! ¡El horror! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Está agotado! ¿Quieres más? No, eso debería ser suficiente. ¡Oh! ¡Mira su cara! Se lo llevan. Es el pez. Es el pez. Es el pez. Ah, que es un patatón de estos. Que guay. Patatón que canta. Que rico. No lo habrá por aquí. No lo habrá por aquí. ¡Anda, mira! Había un putísimo huevo de óxido ahí. Y aquí también, madre mía. Creo que este es mi favorito. Ah, ahí está la salida. El siguiente hueco. Vamos a limpiar este. Ya que estoy. Vale. Vale, por aquí viene. Eh, helicóptero. ¿Aquí se puede entrar? No parece. No parece. Yo le he dado directamente. De la espalda, la verdad. Ah, en este planeta hay patatón. Este planeta hay patatón. Me lo pone arriba. No sé si se refiere al muñeco. Ah, vale. No sería el muñeco. Vamos a gastar una mierda de estas. Bueno, pero ahora que da igual. No sé si. Ahora. Ya. 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 Ya, lo haces. No sé si. No sé lo que hacer. No sé si. No sé si. Uff. Si. Ya. Acabas. Una más. Don Ole Islote limpio Vamos por ahí entonces Si sería la figurita del patatón A ver, un momento Si, es la figura del patatón Vale, me quedan tres islotes por ahí Que revisar, que no tendrán nada Y seguir, creo que tengo dos extremos más Por el que seguir, es que ahora estoy Encontrar piezas para el nido Te gusta esta canción, tío, para el rol Me gusta un montón Te gusta un montonazo O sea, lo fui a buscar otro día Canciones de Haben Para el rol Pero no... O sea, estaban todas pero no iba a ponerme a buscar Exactamente cuál era cuál Tienen que pegar mucho ¿Qué es eso que te pegaste? ¿Esto? Mousy No, 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 no No quedan muchas escuelas de discusión No quedan Sí, voy a tener que cortar ya Bueno, empiezo de más cortito Esto no es nada Se referiría a esta casa La hemos abierto con la onda grande Tiene que haber una pieza cerca, me quedan cuatro piezas todavía No, no hay nada aquí dentro Bueno, hemos subido un poquito de nivel de... Con penetración, si eso es lo que significa eso Estamos a punto de ser uno con el otro Esto es apertura Creo que voy a intentar ir por allí Eso es una vuelta rápida a la nave, ¿no? Esto es un super atajo a la nave, en realidad Con esta isla creo que estamos muy inspirados Porque esta parte así tan poco... Un poco horizontal Está bastante bien ¿Estas piezas estándares o no? Estas piezas están haciendo el trabajo Por favor, no me recuerden Más luego, no hace falta que vuelva utilizando al asqueroso ese volador Hey, sé este lugar Podemos utilizar solamente el caminando Está a dos islas ya Eso está muy bien Está a dos islas Una vez está aquí Coño, ¿dónde está? Eh, a ver ¿Por ahí? Qué raro ¿Por aquí? No, por aquí Está rollo arriba ¿Qué coño es? ¿Dónde está? Me quiero volver ya Dejarla ahí A ver, ¿dónde está? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ¿por aquí? Ah, está aquí arriba Es este islote de aquí O sea, es esto que hay aquí en el centro Por eso no puedo Esto de aquí Se va a hacer de noche y van a aparecer los superóxidos Aquí se van a ver ¿Cómo va el mapa? Mira, aquí me queda esto ¿Dónde está? Aquí me quedan estos Y aquí me queda aquel Y una entrada Yo necesito que salga por aquí Aquí hay algo Que conectará con esto Aquí por ahí Hay que hacer ese Ese pequeño backtracking Para ver qué hay allí No sé dónde se va a guardar Imagino que si duermo Se guardará luego Si voy a dormir Y lo dejo ya Hostia Ahora vamos a poner A investigar Depende de cómo definir Rust ¿Una especie de sustancia Que se desolve en el flujo? Entonces no es el flujo Tiene los mismos componentes Pero no importa Cuánto flujo Le pongo No se va a borrar En el contrario El flujo parece evaporar Cuando se encuentran en contacto ¿Evaporar? Sí No sé si es la palabra correcta Es absorbido Consumido No, quiero decir Un desespero Oh, sí Entonces es como Hyperrust No, qué mierda hay que decir 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 No, no, no Hyper kind of implies A superior state An excess But there is no difference Between the composition Of this rust And the rust We already know The only difference Is the internal structure Whether that's A superior Or an inferior state I mean You wouldn't consider Ice To be Hyper water Would you No But I think That's because Hyper water Has an awkward ring to it Whereas hyper rust Sounds pretty good Is this another one Of those situations Where you've decided That a thing Should have a specific name And there is no way I could change your mind You can always try But I really like Hyper rust Ok Además pega Hyper rust Hyper rust Dissolve flow Which dissolves rust Maybe rust Dissolve hyper rust That would be like Rock paper scissors Hombre no creo yo No Rust and hyper rust As you call it Have no effect Upon one another Too bad I really like rock paper scissors I win Every time Eso es estadísticamente Imposible Eso te iba a decir If you think rock paper scissors Has to do with statistics You have really missed The point of rock paper scissors One day I will uncover This mystery Podéis jugar durante Una hora Y al final Acabará perdiendo O empatando O sea No puede ganar siempre Bueno Vamos a dormir Y lo dejo ya Mira tenemos ahí El mouse guardo Esto El mouse y ese No habléis ahora Por favor No 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 Es serio Era lo que iba a proponer Yo Te he conocido Es la última vez Claro 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 Pero como se apaga Ahora soy un Ligero crujido de cuello Se va a encender otra vez ¿Ves? No es tan difícil Eso no es el problema Se va a encender otra vez Ufff Ok Vamos a derrotar la batería Vale Que guay Vale Pues Lo voy a dejar aquí Y si no se ha guardado Luego repetiré lo que me falta Un sabato y hasta la próxima Adiósito